Gracias a la personería de Jamundí, a la señora alcaldesa, a la CBC, a toda la comunidad, a todos los funcionarios y a todas las personas que están acá en esta linda actividad. Estamos muy contentos y por eso este es uno de los muchos actos que tenemos para conmemorar esta fecha tan importante para la Contraloría y para el Valle del Cauca. Hoy en esta conmemoración, en estos cumpleaños, estamos haciendo una actividad simbólica para el medio ambiente, sembrando 100 árboles que representan no solamente el mejoramiento del oxígeno en esta zona, sino también que van a permitir que, por ejemplo, las diferentes especies de aves puedan transitar en esta zona. También para el embellecimiento, el paisajismo de nuestro municipio y, por supuesto, seguir de la mano trabajando con la personería municipal de Jamundí, con la Contraloría y la Alcaldía en la defensa y la protección de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad y la protección de todas nuestras especies de flora y fauna.